Estamos de vuelta en estado nacional y presentamos de inmediato a nuestros invitados esta noche Estamos con Polina Boda Noite, muchísimas gracias por estar aquí, muy buenas noches Gracias, bienvenida Muchas gracias Bienvenida a este panel de otros, no viejos, pero otros antiguos participantes Muchas gracias por estar aquí, muy buenas noches Muchas gracias Matías, muy feliz año Igualmente, de verdad, de verdad Don Cristiano Valenzuela, muy buenas noches, gracias por estar aquí Muy buenas noches, muy feliz año Igualmente Gracias por la invitación Y de Nicolás Izaguirre, muy buenas noches y muy feliz cumpleaños Muchas gracias Matías, hola, buenas noches Sí pues, hoy es el cumpleaños de Nicolás ¿Y la torta? ¿Dónde está? Cuando terminemos tendremos torta, así que muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí Muy feliz cumpleaños, te voy a regalar un minuto de Nicolás Te lean bastante, así que, bueno, a ver Una pregunta que me hizo, puedo ser así, infinito, me dijo Claudio Castro, alcalde de Renca Cuando salió en el Javi y entró él, y alcalde también, me dijo ¿Te sentiste que estaba entrevistando a un candidato, a un futuro presidente de Chile? La última encuesta de hoy está primero en la pregunta espontánea ¿Quién cree, quiere, quiere, quiere que usted que sea presidente de Chile? Sale de mí en el Javi ¿Qué les parece a usted? Chile está en la posibilidad de que tenga un presidente comunista ¿O esto debiera ir cambiando, Paulina Boavich? Mira, primero quiero hacer un homenaje breve a la muerte de Manuela Rosa Ah, qué duro Porque creo que es una mujer excepcional, luchadora, a quien no vamos a olvidar Y pienso que en su familia, en sus amigos y en la larga lucha que también de contra la enfermedad Así que eso quería primero partir Y de los periodistas que nos tocó compartir un poco con ella cuando estábamos partiendo La generosidad que tenía y la falta de divismo, la falta de egocentrismo que muchos periodistas tenemos En ella era muy notorio, era así Cuando estábamos partiendo éramos unos pollos Así que otra característica de Manuela Robles Perdón, Paulina Bueno, respecto a tu pregunta Creo que más que empezar a hacer estos escenarios de ficción Hoy día tenemos que ver quiénes están tomando las posiciones Los partidos están en determinar quiénes son los candidatos Y ahí hay que poner atención en las propuestas que van a ir apareciendo Entonces, más que irlo personalizando Porque todavía está demasiado abierto el naipe, ¿cierto? Están apareciendo figuras y creo que hay que darle un tiempo a eso ¿Cómo lo ven ustedes, una figura como Daniel Jago? Quedan 321 días para la elección Es el dato clave Y yo no recuerdo otra elección Donde algún candidato que no esté ya posicionado como candidato Haya llegado al final Salvo Beatriz Sánchez, que es la excepción Que no gana la elección Pero yo creo que Daniel Jago está muy posicionado Daniel Jago no solo es comunista Es un dirigente antiguo comunista Es marxista por definición, lo ha declarado él Pero yo creo que la percepción de la ciudadanía No es esa Yo creo que el Partido Comunista no pesa 15, 20 Lo que sea el porcentaje que tiene hoy día Sino que ve en él características de gestión Ve ciertos liderazgos Ve a veces ciertos consensos Escucha conversaciones Y lo que no ve son los liderazgos de la centroizquierda Y por eso huérfanos Huérfanos de ese liderazgo Acuden a estas figuras como Pamela Giles Como Daniel Jago Y yo creo Vamos a ver las mediciones Que vaya a tener Paula Narváez En los próximos días Ya hay encuestas preguntando por ella Porque los otros candidatos Heraldo Muñoz, Álvaro Elizalde Creo que duró dos días No pasaron el test mínimo de posicionamiento Y por lo tanto Si hay alguna posibilidad de pararlo Porque si no Ya estamos en tierra derecha Para una elección presidencial Que lo va a tener a él Como una figura muy importante En primera vuelta Y quién sabe En segunda vuelta también ¿Cómo lo ves, Constanza? Sí, bueno Yo creo que lo habíamos conversado también La semana pasada en parte Yo creo que la centro derecha Está bastante mejor posicionada Que la izquierda En términos de los candidatos presidenciales En términos del relato En términos de las autoridades Que, o mejor dicho Los posicionamientos de los liderazgos Que están bastante claros En términos también De que están todos Más o menos cohesionados Independiente Que sean varios En concentrarse la elección La batalla finalmente electoral Más importante Que es la convención constitucional Y eso en la izquierda No se ve Y yo por lo menos A mí me preocupa Quizás a diferencia de Cristian Yo creo que sí existe Una centro izquierda Moderada Democrática Que no está por la funa Que no está por la violencia Que no está por esta lógica De querer rodear la convención Pero que está en silencio Y que le falta relato Y que le falta también ideas Que esto es bastante clara Entonces hoy día a mí Por lo menos Me llama la atención Como en general Las noticias Y los diarios Muestran Potenciales candidatos Del Partido Socialista Potenciales candidatos Del PPD Pero como que se habla mucho De tratar de levantar figuras Pero detrás de qué Detrás de qué programa Detrás de qué idea A quién se va a tratar En el fondo De encantar Porque lo que sí Creo que hay que tener en cuenta Es que si bien la opinión pública Por definición Es una fuerza política difusa Por lo tanto Es cambiante Si es preocupante Que consistentemente De la centro izquierda De la izquierda moderada Alcaldes Son los que Arrastran la voluntad popular Yo estoy de acuerdo Lo vi hablando bastante Que le gustaría ¿Cuál es su estrategia de desarrollo? La estrategia de desarrollo No termina En definir Si es una farmacia popular O cierto O una inmobiliaria popular Porque obviamente Si así fuera el problema La política no sería necesaria Sería Es más Si la impronta Por ejemplo De la VIN Fuera Su farmacia popular Su inmobiliaria popular Lo que del otro lado Estaríamos diciendo Eso no constituye Un relato de gobierno Es algo Excesivamente concreto Entonces La pregunta que nos tenemos que hacer Es ¿Dónde está la discusión Sobre el tema De fondo? Sobre lo que queremos hacer El sector de ustedes Solo termino con esto Donde yo creo que está la discusión Y es donde yo creo que todavía Tenemos que concentrarnos Es en la convención constituyente Después hablemos De las presidenciales Veamos qué tipo de país Que reglas del juego Nos queremos dar Porque también Jado decía Es que en esto que dijo El Chile 21 No hay estrategia de desarrollo Una constitución No es una estrategia de desarrollo Una estrategia de desarrollo Es un programa de gobierno Una constitución Son reglas del juego Discutamos eso primero Sí Pero en todo caso Si vamos a esperar La constituyente Termina el juez de la elección Ese es el problema La elección es antes Pero la primera elección Es antes Sí, sí, sí Ahora Déjenme preguntarle A ellos dos A Paulina y a Nicolás Sobre todo ¿Qué les parece este En México se llamaba El dedazo En el PRI El dedazo Merecido respeto Que hace Michelle Bachelet A Paula Narváez Su ex vocera Yo creo que una falta de respeto Decir un dedazo No te digo que tú No, no Primero porque hay mil Mujeres socialistas Que pidieron el nombre De Paula Narváez Sí, lo vi primero De una dirigente vecinal Segundo porque el dedazo En México Era hecho por el presidente En ejercicio El PRI Y con los recursos públicos Sí, pero Nicolás Michelle no está en ejercicio Ni tiene recursos públicos Sí, pero distinto Que lo hagan militantes Mujeres u hombres Militantes de base De un partido A que lo haga La expresidenta Bachelet Por el peso específico Que tiene A eso se refiere Con el dedazo Las personas que hablan Del dedazo De Michelle Bachelet Tiene una connotación Peyorativa No es el caso mío Yo no lo planteo Yo sé Pero es evidente Que se ha planteado Con ese sesgo Y lo que nosotros Tenemos que valorar De esta candidatura De Paula Narváez Es que precisamente Nace de la ciudadanía De las bases socialistas De las mujeres socialistas Que sienten Y ven en ellas Una líder Que puede conducir Este proceso Y ser luego La candidata del sector Por lo tanto Creo que Restringir Esta candidatura Al apoyo De la presidenta Que por cierto Es una señal Pero que va En el sentido De que ella Como ya se dijo Anteriormente Ella considera Que Paula La conoce Tiene las características Para poder Asumir Este desafío Y que Va a tener Una visión Transformadora De la sociedad Comparte esa candidatura Tú como socialista Claro Es lo que nosotros Como socialistas Queremos Queremos que haya Transformaciones profundas En la sociedad No estamos contentos Con el estado De las cosas Y hemos tomado nota Nace la ciudadanía El nombre de Paula Narva Yo diría que De la ciudadanía Socialista Quizás Por ese lado El pueblo de mujeres Socialistas Y veamos Cuando pasen los días A ver si hay ciudadanía O no Por eso digo Pero que nace De la ciudadanía El nombre A mí me parece Es un poco exagerado ¿O no? Pero son las bases A lo que estamos diciendo Que no es una cantidad Dejemos las bases Dejemos las bases Eso yo creo Ahora Más allá de La realidad De que logró Instalarse el nombre En términos al menos Mediáticos Lo cual no significa No es peyorativo No, no, claro O sea Se instaló En base al apoyo Más allá del dedazo Como se le quiera llamar Digamos El apoyo Que le da Michel Bachelet A Paula Narvaez Y eso Pero no tiene nada de malo Tampoco O sea Está bien Que una expresidenta Que además Muy carismática Que en general Digamos Existe un consenso De que tiene Una serie de atributos Que le permitieron Tener un gran nivel De apoyo Ciudadano De hecho Que le entregue El apoyo A una A una candidata Evidentemente Que eso es muy irrelevante Que eso sea Lo más relevante Que esa sea La razón Por la cual Eventualmente Va a ser Candidata presidencial No, pero Pero por ahí va Y no nace Desde la ciudadanía Nace un poquitito Más bien No nos engañemos Que si esta candidatura No se ha tenido El apoyo de Michelle Bachelet Probablemente estaría Bastante Casillero más atrás Si hablamos de De esos juegos Como era el Metrópolis Cuando era chico O sea El apoyo de Michelle Bachelet Te hace Avance tres espacios Siempre las coaliciones Ponen la carne en la patrilla Oye solamente Para terminar Con un punto Porque yo sé Que interrumpí No, no Cristian Pero un solo punto Para cerrar Para el cumpleaños Que es un poco El análisis Que hacía Correa hoy día Que dice al final Bueno ¿Y qué pasa con la candidatura De Pablo Narváez? Bueno Que evidentemente Se está tratando De generar Por lo menos Yo lo veo así Una especie como Tratar de resucitar La imagen de Michelle Bachelet Yo creo que eso No es traspasable O sea Yo creo que Si esa es la estrategia No creo que vaya a ser Una estrategia Que sea correcta Para efectos Digamos De su candidatura Porque no es traspasable Ese carisma Porque no es traspasable En el fondo Ese nivel de popularidad A otra candidatura ¿Cómo se ve Desde el Partido Republicano Esto? No, no Estamos hablando De la candidatura De Pablo Narváez Quien a pesar Del dedazo O la invitación O la carta a las bases Ha pasado una semana Y nos ha dado por notificar No le ha llegado la carta Porque no ha dicho ella Quiero ser candidata Y subió un mensaje A Facebook Muy interesante Sobre la paz mundial El próximo año Que está muy bien Pero yo creo Que no tiene Ninguna posibilidad real De competir Contra los liderazgos Que ya están instalados Y ese es el gran drama De la centro izquierda Ha tirado candidatos Francisco Vidal Que ya no nos acompaña Pero quizás pronto Nos va a acompañar Cuando deje su redil El Aldo Muñoz Álvaro Elizal De Jorge Tarut Tenemos una lista Infinita de candidatos Que no marcan nada Y ahora llega Otro posicionamiento Que ni siquiera ha aceptado La candidatura De alguien que fue Primero Con mucho respeto Gran profesional Gran política Entiendo Por la carta que leí Los impactos En el Partido Socialista Pero que la ciudadanía No la conoce Fue un año Ministra vocera No por ocupar Era el último año La presidenta Y ocupó un cargo Que generalmente Los voceros En los últimos años Salvo mi amigo Jaime Ailo Son designados De emergencia Uno Segundo No tiene experiencia electoral Ni siquiera Creo yo En el centro alumno En el colegio Y sería la historia De los últimos Aquí tengo el dato Desde Carlos Yováñez del Campo Que ningún presidente Elegido Se había presentado Sin ni siquiera Haber ido A una elección A concejal Como Michel Bachelet Entonces Sin experiencia electoral Sin conocimiento Ciudadano Revisé Todas las CEP Que son las encuestas Serias De los últimos Diez años No existe Y pretender Y pretender Que en los 321 días Que quedan Para la elección Vamos a posicionar A esta candidata Y más encima Le va a ganar A otros candidatos Que están mucho mejor Posicionados Creo que es una ilusión Creo que es una venta De humo Y que creo que Se va a disipar Muy prontamente Un profesor mío Cristian Un experto Econometrista Me decía El problema Con la estadística Es que cuenta La historia Del pasado No la historia Del futuro O sea No Cuidado Con estar Extrapolando Yo no estoy proyectando Cristian Yo te escuché Escuchame tú No estoy contradiciendo Te estoy haciendo Mi propia reflexión Mi reflexión Es que En estos tiempos Es muy difícil Predecir Fíjate tú Matías Que Para un observador Externo Que ve Que después Del primer gobierno De la presidenta Piñera La presidenta Bachelet En segunda vuelta Ganó con 62% Que trató De hacer un gobierno De profundas transformaciones Y A continuación Ganó Quien era su Contradictor Con 55% De los votos Y que al cabo De dos o tres años De gobierno Tuvo un plebiscito Para cambiar la constitución Que representaba La visión del mundo alternativo Con 80% De apruebo Entonces Es realmente difícil Entender los humores De la ciudadanía Y Y por tanto Yo por ejemplo No creo Que Chile sea un país Que se haya ido A la izquierda Pero si creo Que es un país Que le dijo Que no A los abusos Y francamente Los abusos Campean en este país Fíjate que es interesante Encontrar una columna Hoy día Respecto de que Los grandes ganadores En términos de riqueza En Estados Unidos Fueron Musk Y Tesla Los ricos Claro No, no Pero los innovadores Es el punto Quienes son los grandes ganadores Acá Los que se hicieron De los recursos naturales A través de un esquema De concesiones Que es lo que queremos Cambiarlo con la constitución Porque le transformaron En propiedad privada Algo que es de todos los chilenos El sistema de concesiones Lo establecieron Usted No, no Por favor No está en la constitución Tenemos que ser bien rigurosos Respecto a las cosas Que son reales El gran impulsor Fue Ricardo Lago Ya me voy a salir Con la legulella No, pero la legulella Estamos hablando de la constitución Digamos lo que dice la constitución Y no lo que no dice Yo dije Yo dije Lo que decía No, pero la Paulina sí Bueno, pero estoy hablando yo Está bien Entonces Yo traté Disculpe De llevar Una ley Para cobrar royalty A la minería Porque el cobre De todos los chilenos Y fue rechazada Por el tribunal constitucional En Australia Durante el supercircle del cobre Se subió Cinco veces el royalty O sea Que aquí Hay una anomalía En términos de la propiedad De los recursos naturales La hay con el agua Cristian tiene un punto En que una de las bases Uno de los De los Orgullos De gestión De los gobiernos De la concertación Son las exitosas Concesiones De infraestructura pública Concesión de carreteras Carreteras Puertos Aeropuertos Sanitarias De las concesiones De recursos naturales Aguas Sanitarias El que actúa Para todos los fines prácticos Propiedad incorporal Como propiedad privada O sea Si tú quieres restituir esto Para el Estado Que siempre fue del Estado Tiene que pagarle El valor económico Y no le puede cobrar Un royalty O sea Los chilenos No se pueden hacer De lo que es de ellos Yo estoy de acuerdo Con que puede haber Gestión privada De los recursos naturales Pero que las utilidades Obviamente Sean normales Y que el resto Vaya para todos los chilenos Es una caricatura Eso En el tema del agua Será una caricatura Pero yo soy economista Y tú no eres economista Y no sabes de esto Y lo puedes mirar En todos los países Que tienen recursos naturales Y lo que tú estás diciendo No es correcto No Las aguas Son bienes nacionales De uso público Las rentas De los recursos naturales Llegan a la población En todos los países Decentes Aquí son Apropiadas privadamente Es que eso no es así Ah, no es así Pero las aguas ¿Sabes tú lo que es una renta Primero? O sea Pero a ver Nicolás No es así En términos de decir De que las aguas Si me dices Que no es así ¿Quién es lo que es una renta? Ya pero es que No estamos hablando Estamos en el examen De economía Constanza Nicolás Constanza Deje que Constanza Haga su punto Pero Nicolás Tenemos un doctorado En economía No pero es que Yo Siempre Por lo mismo Yo no me meto en temas económicos Pero si se meten en temas económicos Nicolás Deje en la mesa Y no es que se trancen las aguas Lo que está protegido Es un derecho Que se llama Derecho de aprovechamiento de aguas Que es volumen Por una cantidad de tiempo determinado Y esto es una muestra evidente Y existe una fiscalización Por parte de la Dirección General de Aguas Que viene hace años Tratando de modificarse Para que precisamente Sea una fiscalización efectiva Para evitar de que exista un abuso Respecto a ese punto Pero la ciudadanía No va a distinguir Toda esta discusión Tan técnica Es interesante Pero fuera de lo técnico Yo me voy al lado Yo creo que Que tenemos que poner el enfas Si queremos Consagrar el agua O el derecho al agua Como un derecho humano Si lo queremos Constitucionalizar o no Y desde ahí Poder tener una protección Para todos y todas Porque la verdad Es que hoy día Sea como sea el régimen Hay gente en Petorca En La Ligua Que no tiene agua Porque está privado De ese derecho Como una persona Un parcelero Una persona modesta No tiene como regar su campo Entonces ese es el punto No es Si el derecho Consuntivo de agua Porque todo eso Es una cosa técnica Aquí estamos hablando De la constitución ¿Qué es lo que vamos A poner en la constitución? Cristian Mi punto es que Esto es una muestra Evidente Del impacto Y la influencia Del partido comunista En la centro izquierda Porque de repente Yo en los años 90 Era muy chico Estaba en el jardín Mientras algunos De los actores Que están presentes acá Fueron gobierno Durante 20 años Y de repente El año 2010 2014 Descubrieron Que el agua Había que recuperarla Que los recursos naturales Que tanto También le han entregado El país A través de impuestos A través de producción A través de desarrollo Todo es malo Y de repente Todo es malo Y esa es la verdad Y hacia allá vamos Por lo tanto El discurso de Jaue No cae tan vacío En estos sectores Tú puedes ser joven Y te lo respeto Cristian Pero no ser falto A la historia Porque resulta Que yo fui Tú no gobernaste Yo fui ministro De Hacienda Entre el 2000 Y el 2006 Con el presidente Lagos Y llevé Una ley Para apropiar Para los chilenos El royalty minero Y fue rechazada Por el tribunal Constitucional En ese momento El partido comunista No pertenecía Al gobierno Hay miles de declaraciones Donde yo digo Exactamente lo mismo Que estoy diciendo ahora Tú rechazas los primeros Die años de la concertación No, pero es que Tu joven Parece que no me sigue El argumento Lo que estoy diciendo Es que en Chile Las rentas De los recursos naturales Que le pertenecen A todos los chilenos No son apropiadas Por todos los chilenos Sino que parcialmente Son apropiadas Por los privados Y que eso Es lo que le revienta A la gente Eso es lo que estoy diciendo Déjame hacer un punto No hablé Del derecho de agua No hablé Tú te metiste Del derecho de agua No, no Hablando del derecho de agua Así que no hay Por recierte Que hayamos descubierto ahora No, pero sin entrar en polémica Lo del agua es un ejemplo Si se puede polémizar No hay problema Pero mi tema Es la parte minera La parte minera Solamente para recordar El Estado Es dueño Imprescriptible Inalienable Exclusivo De todas las minas Y existen los derechos De exploración Y los derechos de explotación ¿Cierto? Y si el Estado quisiera Podría desarrollar Miles de proyectos Para explorar Y para explotar El punto es que el Estado No tiene los recursos Para hacerlo No tiene la fuerza Para poder hacerlo Y es por eso Que los privados Se recurren a los privados Para que exploten Pero con respecto al litio Por ejemplo Pasa lo mismo Incluso en el caso El litio Ni siquiera es sustancia Que se pueda dar en concesión No se puede otorgar en concesión Y como el Estado No tiene los recursos No tiene la gestión Para poder hacerlo Es que le pide A los privados Que lo hagan Es lo mismo Es lo mismo que argumentaron Los conservadores Para entregar El salitre a los ingleses Pero Nicolás Si el tema del litio Por ejemplo El tema del litio Que es un ejemplo Bien claro No se puede sujetar No es susceptible De concesión No pueden haber Concesiones privadas El Estado tiene el derecho De hacerlo por él mismo Pero no lo hace ¿Por qué no lo hace? A ver ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Es que me estás cambiando El ángulo del tema Lo que yo te estoy diciendo Es que nuestra Constitución Le concede al concesionario Un derecho de propiedad Que no es Lo que ocurre En el resto De los países civilizados Del mundo En Australia En Canadá En cualquiera Que tenga pertenencias Mineras importantes Hay explotación privada Y el que extrae La renta Los recursos naturales Definida por David Ricardo El segundo gran economista Después de Adam Smith Es el Estado En Chile No lo puede hacer ¿Por qué? Por la Constitución ¿Sabes lo que pasa Matías? Y me salgo De la discusión Del derecho de propiedad Y las rentas Que son muy interesantes Es la discusión Política de fondo Aquí no estamos Y nada que ver Con el Partido Comunista Por favor Ya No es por defender Lo indefendible Y decir que todo Tiene que ser pétreo Por supuesto Permanentemente Tienen que haber Cambio y reforma Pero me voy a la pregunta Que tú le hiciste Daniel Jaue ¿Qué te parecieron Los 20 años De la concertación? ¿O los últimos 30 años De desarrollo de Chile? Los últimos 40 años Que son gracias En parte A esta Constitución Yo al menos Estoy orgulloso De ese legado No digo que no tenga Que cambiar Pero yo creo Que esta Constitución Le ha permitido A Chile Llegar al lugar En que estamos Y tenemos que hacer Muchas modificaciones Y tenemos que seguir avanzando Pero venir a culpar A la Constitución De todos los males De todos los retrasos Que tiene el país De todos los no avances Es ser mezquinos Con la historia Con la historia Que les pertenece A ellos también A ustedes Ustedes son herederos De esa historia Y no por acercarse Al Partido Comunista Tienen que avergonzarse De lo que hizo Patricio Belwin De lo que hizo Eduardo Frei De lo que hizo Ricardo Lago Yo creo que Es algo para orgullecerse No todo Yo no estoy de acuerdo En todo lo que hicieron ellos Pero en parte Algunas cosas El Chile que tenemos hoy día Que superó la pobreza En un gran porcentaje Que ha logrado avanzar Que nos comparamos Con la OCD Esos logros Son de todos los chilenos Y no es llegar Y borrarlos Pero Cristian Paulina Tiene la palabra ¿Tú eres de las socialistas Que se siente orgullosa De la herencia De la concertación? Yo creo que No podemos Renegar De todo lo que se hizo Durante los gobiernos De Patricio Belwin En adelante La verdad es que Chile Era otro Chile Yo no soy tan joven Como Cristian Aparentemente Así que me recuerdo De esa época Y la verdad es que Pinochet Entra en un país En bastante Mal estado económico Hubo violaciones Permanentes A los derechos humanos Hubo que reconstruir Un país Desde lo moral Pasando por el tema económico Y con todas las limitaciones Que también imponía La constitución En ese tiempo Recordemos que teníamos Un consejo de seguridad nacional Que era un poder paralelo Teníamos a Pinochet Sentado Frente a la moneda Entonces El país de hoy No es el país De esa época El sistema Sobre el cual Está basado eso Paulina Con respeto El sistema No ha sido modificado Yo te dejé hablar Está casi en algún lugar Es demasiado lugar común De hecho el consejo de seguridad nacional Todavía está en la constitución Sí pero está modificado Por supuesto Super modificado Entonces no se autoconvoca Pero por supuesto Bueno Eso de hecho Es una muestra Que la constitución Actual no es la misma Constitución Que antes Por eso tú Se habló Sí pero la constitución Mantiene los pilares Y mantiene Lo que Jaime Guzmán Ideó como parte De esa constitución Y por lo tanto Lo que se ha podido Cambiar Son cosas Que no van A la esencia De la constitución Nosotros queremos Un estado social De derecho Queremos que el agua Sea También considera Un derecho humano Tenemos que Cambiar la esencia De la constitución Y como decía Nicolás No se trata De escribir El modelo económico En la constitución Las constituciones Del mundo En general Son constituciones Mucho más breves Que detallan Los principios O sea que señalan Los principios Que señalan La cancha En la que se va a jugar Pero donde No está regulado Con la minucia Que tiene esta constitución Con todas las instituciones Adentro Para aquí hablar Del tribunal constitucional Hablábamos de reformas Del gobierno anterior Bueno y la titularidad sindical Que se aprobó En el congreso Donde se cayó En el tribunal constitucional Para proteger el derecho Para proteger el derecho Colectivo Para proteger Los derechos De los empleadores Pero Costanza y Nicolás Para seguir Quiero rescatar algo Quiero rescatar algo De lo que decía Paulina No, como de lo hago Costanza y Nicolás Quiero rescatar algo De lo que decía Paulina Que bueno que no estés De acuerdo Con las constituciones Maximalistas Porque las constituciones Maximalistas que hay Son precisamente La ecuatoriana La colombiana La venezolana La cubana La boliviana Así que por eso No, no, no Yo no he dicho eso Para que escuche Lo que yo estoy diciendo Sí, porque estoy siendo Súper seria Costanza Que viene Nicolás Y luego Cristian Para ser seria Que bueno Que no estés de acuerdo Con ese tipo De constituciones maximalistas Porque precisamente Esas constituciones No han llevado Digamos a un buen puerto Las discusiones En términos jurídicos Eso es mi único punto Nicolás Y seguirle por favor A ver Aquí se han dicho Varias cosas En primer lugar Es un lugar común Y yo creo Por respeto A nuestra inteligencia Tratar de decir Que las cosas Son unicausales O sea Que todo se debió A la constitución O todo fue malo Por la constitución Es una discusión Absurda Porque hay muchos factores Y por favor Con un poquito Más de nivel Entre nosotros Que yo sé Que ustedes lo tienen Y espero Que nosotros lo tengamos Junto con Matías El punto De la constitución A mí me gustaría Que la constitución En Chile Permitiera Que si un gobierno Elegido por las chilenas Y chilenas Quieren un programa Como el que hizo Margaret Thatcher Que es como La continuación Más cercana Al ideal Digamos De Se me va en este momento El nombre El creador Del neoliberalismo Milton Friedman No, no, no Milton Friedman El seguidor Arnold Harber No, no es Harber Ya, ya me voy a acordar Es de habillo Como alemán Von algo Von Mises No, no es Von Mises Von Hayek Von Hayek Gracias Hayek Hayek Friedrich Von Hayek Se pudiera En ese marco Constitucional Pero si nosotros Quisiéramos hacer Una estrategia De desarrollo Más parecida A la que hizo Por ejemplo Felipe González Que subió Que duplicó La carga tributaria En 15 años En España También lo pudiéramos hacer O sea que en la constitución No estuviese Estuviese escrito Regla del juego Que permita Que la mayoría Gobierne Y nuestra objeción Con la constitución Actual Es que Durante un tiempo Se pudo Crecer Pero Mi particular Visión Es que nosotros Topamos Porque esta constitución Impide Que realmente Hay igualdad De oportunidad En este país Lo podría desarrollar Porque Consagra la segregación En la educación En la salud En los bienes De uso público En la minería Etcétera Etcétera Don Cristian Para cerrar Sí Sobre el punto El gobierno Ganó con un 55% Y ha tenido La oposición Más destructiva De la historia De los últimos 30 años Ustedes son oposición También No te olvides La oposición Es la izquierda Más destructiva De los últimos 30 años En Chile Y que no ha permitido Nicolás Ahora me toca a mí Muchas gracias La presidenta Tenía el 33% De aprobación Y le estaban pidiendo Sacarlo Y también Era cuando tenía como 12 Pero Solo para cerrar el punto Si me permiten terminar Ha tenido la oposición Más destructiva De la historia De los últimos 40 años De Chile No ha permitido Aprobar ningún solo proyecto No hablamos de la pandemia Pero ellos partieron Postergando la discusión Sobre el IFE inicial Porque no Separemos hechos de opiniones ¿Te parece? Entonces esos son hechos concretos No, son opiniones Eso es un hecho Un hecho Que es la más socialista De la historia Es su opinión No han votado Ni un proyecto Oye, pero dejen Que termines Es un minuto Pero cuáles proyectos No se han votado Esto lo único que señala Es que esta semana que viene Donde el próximo 11 De diciembre El 11 de enero Dije diciembre Disculpe El 11 de enero Se cierran las inscripciones Para ser candidato A la constituyente Esto Esta discusión Que me parece riquísima Interesante Habla de lo álgido que está Lo complejo que va a estar Y lo interesante Que va a estar la discusión Del diseño del país Que queremos para las próximas décadas Ese sí que es lugar común Para los próximos 30, 40 años Don Nicolás Muy feliz cumpleaños Muchas gracias Pero partí diciendo Para que seamos todos ecuánime Que a diferencia de Jadwe Yo no creo que la constitución Sea un programa de gobierno Ojo Pero igual vas a terminar votando por él ¿Le vamos a cantar el cumpleaños o no? No No le vamos a cantar Este joven está obsesionado Con que yo me posto comunista Por Dios santo Ya fue comunista Yo fui comunista Es el comunista Ya lo conoce Esa tienda Tiene tres candidatos Paulina Bono Muchas gracias por estar aquí esta noche Constanza Muchas gracias Matías Muchas gracias Y a ustedes por la paciencia Mañana pueden empezar a escribir ya sus vacaciones Hay que escribir las vacaciones ahora Única a un solo destino Mañana es 4 de enero Buena semana Gracias Chao